¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Destruyelo todo! ¡Gracias! ¡Gracias! Creo que hemos dado con nuestro objetivo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Converciré vuestros huesos en venida! ¡Va a ir estampadonia! ¡Gracias! 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 Ya no eres tanto canarines. Coge el artefacto y las guerras. Y yo que creía que te estaba empezando a molar este sitio. Ay, sabes que no le veo la gracia a tus bromas. Ni a las mías ni a las de nadie. ¿Para qué querría ese devorador de almas este cacharro? Podríamos persuadir a Bulgrin para que se estirase un poco. El artefacto a cambio de información. Cumpliremos nuestro pacto. Tío, debería llevarnos hasta la puerta de Lucifer de la mano. Volvamos con Bulgrin. Por su bien, espero que no escatine en generosidad. ¡Lo habéis conseguido! Sí, sí, dadme los jinetes. Cuanta emoción por un simple pedrusco, Bulgrin. En fin, tiene que haber de todo. Un simple pedrusco, ¿dices? Fíjate bien. ¡Uh! ¡Por fin puedo estirar las piernas! ¿Qué miráis? ¡Anda, Bulgrin! ¡Estás vivo! ¡Oh! ¡Oh! Parece que nuestro acuerdo sigue en pie. ¿La piedra era... una prisión? ¿Así tratas a todos tus socios? Lo tendré en cuenta. Eso ahora no importa. Tenemos que encontrar a Lucifer. Dinos qué sabes, Bulgrin. ¿Lucifer? ¿Para qué buscáis a ese impresentable? Todo se conecta, jinetes. Dish fue capturada mientras buscaba un objeto muy valioso para Lucifer. Ahora es leal a mí. Ah... Es una forma de decirlo. ¿Y qué objeto busca Lucifer? El núcleo de Ascuas contiene el poder de mil soles. Lo típico por lo que se pirra cualquier demonio. Así que si lo conseguimos primero, fastidiaríamos bastante sus planes. Yo diría que sí. Todo lo que nos acerque a ese gran embustero es sutil. El núcleo de Ascuas se encuentra en una fragua demoníaca. Locómara infernal. Pero para dos poderosos jinetes como vosotros, no debería ser problema. Déjate de zalamerías, demonio. Dinos por dónde. Esta relación... ...promete. Quedaos un rato. Quedaos un rato. ... ¿Qué pasa? Unas cuantas almas más. Almas deliciosas. ¿Qué hay, chicos? Nunca digo que no a un trato. Unas cuantas almas. Unas cuantas almas. Unas cuantas almas. ¿Destruimos un poquito también por nuestra parte? Nuestra prioridad es el núcleo de Ascuas. Claro, pero de paso podemos divertirnos un poco, ¿no? Unas cuantas almas. 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 ¡El juicio ha llegado! 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 ¡Se acabó! ¡El juicio ha llegado! 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 Una fragua. Seguro que encontramos los recursos para usarla. Todo esto es una fragua. Seguro que encontramos algo. ¡Qué calor hace aquí! Se me empaña el casco. Razón de más para no llevar una máscara tan ridícula. Ah, ¿que lo tuyo no es una máscara? Vaya, pobrecito. ¡さ! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Rápido, rápido! ¡Que tiene la dama! ¿Es esta la diversión a la que te referías? ¡Claro! ¡Nunca me lo había pasado tan bien! ¡Dale! ¡Dale! ¡Gracias por ver el próximo video... ¡Otra! ¡Gracias por ver el próximo video... ¡Gracias! 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 ¡Estáos quietos! ¡Estoy intentando dispararos! ¡No hay escapatoria! ¡Dragad como jinetes! ¡Estáos quietos! ¡Estoy intentando dispararos! ¡No! 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 ¡Puede el dolor de SPoer tras el control del apardo! ¡Vamos! Nosotros debería cogerlo. ¿Quieres que lo haga yo? Yo te cubro. Lo sabía. ¿Se hunde el nivel? ¿Hordas de enemigos? Nos los hemos cargado a todos. ¿No te dije que sería genial?